... todo lo que ha pasado en materia de deporte. Nos queda hablar mucho porque está en proceso la Eurocopa. Se nos viene ya jueves y viernes la inauguración con el debut, por cierto, de la selección chilena de la Copa América. Y hay algunos partidos suspendidos, por si fuera poco además, de Copa Chile, a propósito de las precipitaciones que están afectando a gran parte del territorio nacional. Estamos con Matías Parker, editor del Deportivo, a esta hora de la mañana, antes de la reacción. Matías, ¿cómo te va? Buen día. Bien, ¿y tú, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, pues. Oye, partamos por la Eurocopa primero, porque hoy día debuta y es el último partido de la fase 1, ¿cierto?, de los grupos Portugal. La Portugal de Cristiano Ronaldo. Eso como primera cosa. Y segundo, ¿cuán grave es lo de Kylian Mbappé? Claro, también estamos con harto trabajo, no sé si tanto como el ministro Elizalde. Probablemente no. No, claro. Pero ya con la Eurocopa full, en todas las elecciones mostrando sus credenciales, y con este gran susto que nos hizo pasar ayer Mbappé, cuando ayer quedaban 10 minutos para el final del partido, choca con un defensor austriaco, la nariz se le sale de su zona, y después de exámenes se determina que es una fractura, que es algo bastante grave. Muchos habló incluso en Europa de que se iba a tener que operar y se iba a perder el torneo, pero finalmente va a jugar al resto de la competencia con una máscara, que se usa mucho en el fútbol, que es algo incómoda, pero que incluso el futbolista después se lo tomó con humor y puso en redes sociales qué máscara tiene que me ponga. Le hice una pregunta bien simpática, posteó ahí en X a propósito de qué máscara, esto además a raíz de la máscara que en algún minuto le regalaron a él, ¿no? Claro, Donatello, Donatello, que siempre le han dicho y él se lo tomó con humor, así que por lo menos va a seguir, y se espera que esté en este partido clave el día viernes contra Países Bajos, que puede empezar un poco a definir la clasificación de Francia en la próxima fase. O sea, no va a ser baja. No va a ser baja de momento. Perfecto, y vamos a ver cómo se acostumbra él, por cierto, también a esto de la máscara, ¿no? Claro, que son bastante incómodos. Ayer Gonzalo Jara también comentaba que también sufrió una fractura, que él siguió jugando, pero que nunca se acomodó a esta máscara porque obviamente es incómodo para respirar, pero va a depender del jugador y estos días de adaptación. Eso con Francia, ¿no?, que debuta con un triunfo, y hoy día tú me decías que tenemos a Cristiano Ronaldo, que va a debutar Portugal con la República Checa, ¿no? La República Checa a las tres de la tarde, partidazo. Yo soy un fanático del bicho. Ah, miren. Un gran jugador, para mí uno de los mejores jugadores de la historia. Y llega el hombre récord, el hombre que va, una vez que entra a la cancha, va a jugar su sexta Eurocopa, que va a ser un récord. Va a ser el jugador que más Eurocopa tiene en su cuerpo, superando a Iker Casillas, que tenía cinco. Y también va, obviamente, va a seguir ampliando su récord de goles. Bueno, el estatus de Cristiano Ronaldo ha cambiado un poco también en Portugal. Si bien es la figura, la que tiene todos los flashes encima de él, ya no tiene los beneficios que tenía antes. En Europa han hecho harto eco de eso, en que antes Cristiano exigía quedarse en el hotel, supongamos, con sus familiares, con su representante, Méndez, que es muy conocido. Y hoy ya no goza de esos privilegios de la mano del técnico Roberto Martínez, que viene de Bélgica, que promete cambiar un poco el fútbol de Portugal, que ha estado al debe en las últimas competiciones. Un fútbol mucho más agresivo. Y que esto también, estos beneficios que le han quitado a Cristiano Ronaldo, también se habla de que le ha quitado un poco de presión a este jugador que va por su última Eurocopa. Esta es la última, ¿no? Sí, con 39 años. Por supuesto. Claro. Así que pendiente, entonces, a las 3 de la tarde, República Checa con la Portugal de Cristiano Ronaldo. De las 12, Turquía con Georgia. En una hora más. Una hora más. 55 minutos más vamos a estar con ese partido. Y ahí se termina el primer partido de cada grupo. Y ahora lo que nos convoca, que tiene que ver, por cierto, con la selección chilena, ¿no? Sí. Intento que usted viaja. A ver, Rodrigo, dime primero que todo, ¿qué estabas haciendo un 18 de junio hace 10 años? ¿Hace 10 años? Difícil pregunta. Probablemente trabajando, sí. ¿Trabajando? Te cuento que hoy día se cumplen 10 años desde que Chile puso de rodillas a España en el Maracaná. No sé si te acuerdo. Ah, mira. Sí. 2-0 con goles de Aránguiz, de Vargas, que un poco catapultó a esta generación dorada. Fue una de las mejores versiones del equipo de San Paoli. Eliminó a España del Mundial ese 2014 y mostró, un poco Chile se mostró al mundo en que era capaz de hacer grandes cosas. Estos jugadores que ya quedan bastante pocos, que a Vargas, Brau, Isla, en Aránguiz ya no está, Alexi ya está, pero que sin duda el mundo le agarró un respeto a Chile por este partido. Te quiero decir que estuve en Brasil. Yo también estuve en su partido. Sí, me tocó ir por radio de una a cubrir el Mundial y me tocó, era un grupo difícil además. Sí. Estaba complejo y según lo que tú me dices, claro, yo me acuerdo perfectamente que fue un gran partido el que hizo la selección chilena. Sí, quedando eliminado el campeón vigente que era España, que venía de perder, muy presionado con Países Bajos, que había perdido la primera fecha. Entonces, bueno, un grato recuerdo que ojalá ilumina a estos jugadores que ya están trabajando en Estados Unidos y ya sumaron su primera práctica y el día viernes ya están listos para el debut con Perú. Pudieron ingresar todos, ¿no? Sí, pero complicaciones. O sea, hubo jugadores que tuvieron problemas para ingresar, en el caso de Eris Pulgar. Eso en inmigración, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Estuvo cerca de 40 minutos retenido. La información que llega de la selección es que se alargó un poco más la entrevista y obviamente esto preocupó un poco a la selección porque acasó un poco toda la logística, todo el tema de logística. Pero finalmente se pudo sumar, ya está dentro del equipo de todos, está entrenando, lleva un número fijo dentro del equipo de Gareca por la experiencia que tiene. Ya no es tan joven, tiene cerca de 28, 29 años. Y porque también siempre ha sido como el jugador de la transición entre la generación dorada y el nuevo recambio que tiene que asumir los próximos desafíos que se vienen. Debut el viernes. El viernes. Por parte de la selección chilena. ¿Cómo está? ¿Qué tiene en su cabeza Gareca más o menos de lo que podría presentar la selección ese día? Gareca tiene hartas dudas. Está en el arco esperando hasta el final a Claudio Bravo. En la práctica de ayer... Pero no debiera no estar, ¿no? No debiese no estar. Pero sí, en ayer en la práctica hay una imagen muy importante que Gareca se acerca a Bravo y Bravo le hace señales que todavía le molesta un poco la rodilla. Ah, ya. Está con un problema muscular que no es de gravedad porque si se ha sido de gravedad no viaja. Pero lo va a esperar hasta el final porque el arquero de Gareca es Bravo. Perfecto. ¿Y si no estuviera Bravo? Eso. El segundo arquero todos pensábamos que era Brian Cortés. Ya. Entonces era el arquero fijo de Berizo cuando nos llamaba Bravo. Pero dio señales bastante importantes en el amistoso con Paraguay cuando pone de segundo arquero a Arias. Arias. Sí. Es un arquero que le gusta mucho, un arquero que tiene mucha experiencia, que lleva mucho tiempo jugando en Racing a gran nivel, pero que con la selección chilena no lo ha pasado bien. Él estuvo en una Copa América también en Chile jugando. ¿De acuerdo? Con Rueda y sufrió bastantes críticas por su nivel. Decían que se ponía nervioso y también él después reclamó por las redes sociales un poco el hostigamiento que él sufrió y su familia. Entonces él como genera confianza, sí, es del gusto de Gareca, sí, pero yo creo que la pelea con Brian Cortés quizás Cortés en el último tiempo a nivel selección ha mostrado mucho más que Arias. Ya, pero en la decisión que pueda tomar Gareca al menos en el gusto está un peldaño más arriba de Arias que Cortés. Sí. Eso siempre cuando no esté Bravo que tú dices es muy poco probable que no esté... Claro, lo va a esperar hasta el final. Perfecto. ¿Y cómo se ha aclimatado la selección a este ambiente de Copa América más allá por cierto de lo que significa estar en Estados Unidos sino que además por las altas temperaturas que hay en esa zona? El clima es bastante opuesto a lo que está pasando acá en Chile en 34 grados y por lo mismo Gareca está ordenando los entrenamientos bastante tarde cerca de las 7, 8 de la noche que hay 30 grados y también un poco para simular y los jugadores estén atentos al clima que se van a encontrar el día del partido. Chile juega con Argentina a las 8, o sea, perdón, con Perú a las 8 entonces la idea es que el jugador sienta la temperatura que va a ese día del encuentro. Tú sabes más que yo pero en algún minuto porque eso lo suelen hacer los técnicos jugar o entrenar en el mismo horario cuando están, claro, de local para aclimatarse un poco. Yo escuchaba ahí un técnico que decía eso no sirve de mucho que da lo mismo en realidad si labora el partido bueno, puede afectar en este caso particular por la alta temperatura la deshidratación, ¿no? Cómo se ve esa parte pero alguien decía por ahí da lo mismo si al final el horario que tú juegues no lo tienes que compatibilizar con lo de los entrenamientos. Claro, sí, también es cierto pero obviamente acá en Gareca es un técnico muy de vieja escuela muy mañoso que se fija hasta en el último detalle y él no deja nada al azar. O sea, claramente Gareca lo hace por el tema del horario del partido obviamente que hay mucha hidratación de por medio si bien están en el hotel muchas veces están en temas de charla en trabajos regenerativos dentro del gimnasio o de salones que acomodan o sea, Chile nunca está descansando todo el día pero sí Gareca apuesta un poco a que el jugador se pueda aclimatar al horario del día del partido. Cuéntame una cosa Miriam al rival de Chile que lo conoce muy bien por cierto el técnico de la selección ¿es un plus? Es un plus, sí, los conoce bastante va a ser un partido bastante especial para Gareca los hinchas lo quieren mucho lo respetan no hay que dejar de lado que llevó a Perú o al mundial después de mucho tiempo lo metió en un repechaje pero también existe una especie de molestia u odio de que se haya venido como al rival a Chile porque obviamente al archirrival al archirrival en que hay una rivalidad histórica entonces hoy día hablaban incluso en columnistas peruanos en columnas que decían que Gareca había sido mal agradecido que incluso allá en Perú le regalaban hasta la comida al perro y que finalmente lo había traicionado viniendo a Chile que era como el archirrival de toda la historia eso respecto a lo que piensan en términos de rendimiento cómo llegaste a Perú llega a la mano de Fosati un técnico uruguayo muy también mañoso que conoce muy bien el fútbol dirigió la sección de Uruguay antes del maestro Tavares fue como el que hizo el cambio y llega también con polémicas bajo nivel y el tema de Renato Castillo es lo que más da vuelta en Perú que es la gran figura del Celta de Vigo que finalmente decide no jugar la Copa América porque a mitad de año queda sin club Celta de Vigo entonces él tenía temor a lesionarse y que finalmente no pudiese cerrar un contrato más adelante y dentro de toda esta negociación le pide a la Federación Peruana que le contrate un seguro y le aseguren algunos sueldos en el caso de que se lesionase y no pudiese irse en club obviamente la Federación Peruana dijo que no entonces también hay todo un tema con Tapia que es como la gran figura de Perú que no va a ir y que igual las condiciones que él pone son extrañas considerando que hay muchos futbolistas que enfrentan lo mismo Alexis Sánchez termina contrato en junio en el Inter no sabe de su futuro no puso ninguna cláusula solamente va a jugar y a apostar que este torneo puede ser la gran vitrina para tomar su gran oportunidad antiguamente era así pues era la plataforma para que muchos jugadores emigraran a Europa particularmente claro entonces está todo esto todo este revuelo y en nivel futbolístico también ha dejado mucho que desear han enfrentado rivales de menor categoría le ganó a República Dominicana 4-1 le ganó a Nicaragua de Fantasma Figueroa 2-0 le ganó a Paraguay también pero no no ha mostrado mucho que algo que genera ilusión más allá del pergamino de la última Copa América que ha hecho Perú que han sido bastante llamativas el 2019 hizo la final que perdió con Brasil y lleva 5 o 6 ediciones en haciendo semifinales entonces obviamente es un rival de temer pero el partido clave también para Chile porque obviamente después juega con Argentina claro te marca además el inicio el debut es muy importante en este tipo de torneos que son muy cortos y donde el primer partido es fundamental para el ánimo por una cosa y porque además ya con un partido después empieza a pensar un poco el rival que se viene claro es como sacar la calculadora también y si pierde se complica por supuesto que es Argentina además y que es Canadá que viene de empatar con Francia que igual es ganable creo yo pero obviamente el partido con Perú va a marcar algo de la Argentina Matías no Argentina viene bien obviamente sorprendió la nómina de Escaloni dejando a Dybala fuera que venía de una muy buena campaña en la Roma conseguir semifinales en la Europa League pero también tampoco apostando por el por el recambio y por consagrar quizás la última copa de Lionel Messi que está bien bien motivado allá en Estados Unidos también ya pues viernes a las 20 horas ¿no? viernes a las 20 horas Chile-Perú Chile-Perú Vilton Sampaio entiendo del técnico un brasileño sí que no tiene mucho antecedente estoy leyendo acá se remonta a la clasificatoria mundial de Rusia claro 2018 el único partido que le arbitró a Chile que fue Chile-Colombia en Barranquilla sí no hay más antecedentes no hay más antecedentes vamos a ver qué pasa con este señor brasileño para el día viernes me iba a contar también de está lluviendo en gran parte del territorio hay Copa Chile como si fuera poco como si fuera poco Copa América y Copa Chile ¿hay partido suspendido? partido suspendido sí bueno ayer ganó la U 5-1 a Puente Alto partió perdiendo el minuto 2 en el equipo de la mamá de Charles Aránguiz que incluso recibió un reconocimiento un cariñito de la dirigencia de la U quizás un poco buscando a fin de año que lo ayude la negociación de la vez de vuelta a Charles a la U y hoy se suspendió en San Luis con Everton que no juega en Quillota también está suspendido Colo Colo-Guillón y el partido de Concepción esos son los tres partidos que están suspendidos propósito de la precipitación de momento porque claro lo conversamos más temprano lluvias que se van a estar durante gran parte de este día y ya van a declinar en el transcurso del día de mañana Don Matías Parker mucha suerte buen viaje que le vaya bien muchas gracias y los dejo a todos invitados a que sigan la cobertura del Deportivo hay una pestañita que dice el Deportivo que estamos siguiendo todos los detalles de la Eurocopa de la Copa América tenemos mucho fútbol que compartir ya pues cordialmente invitado entonces la buena recomendación de que usted siga ahí cada minuto el detalle de lo que va a pasar con la selección chilena en esta Copa América son las 11 con 15 hacemos una pequeña pausa y ya venimos con más temas acá desde la redacción in situ ahí están trabajando los editores los periodistas para traernos toda la información que nos...